Desde aquí con nuestro aplauso, que significa nuestros buenos deseos. Polvos mágicos que no necesitas. Nos da mucho gusto que estés de nuevo y regresa cuantas veces sea posible. Aunque te digo, te nos quedas aquí. Siempre. Siempre. Por supuesto, muchas gracias por el espacio. De verdad, otra prueba de versatilidad, Stephanie. Ay, no, además, déjame nada más presentar rapidísimo a mis músicos que son maravillosos. Y siempre que vengo es, monten estas que ahí voy, ¿no? Y son increíbles y ha sido un honor para mí trabajar con ellos. Aldo, en la guitarra. Winston, en la batería. Mi compañero de gimnasio, ¿eh? Mi compañero de gimnasio. Ahí estábamos, ahí estábamos. Misael, en el piano. Y David, en el bajo, el director de la banda. Y por allá, y por supuesto, Charlie Sánchez, el productor musical. Te quita los coros que te estábamos haciendo, Charlie y yo. Oye, qué bueno son, ¿eh? Ahí estábamos, ahí estábamos. Yo decía, algo suena acá bien padre. Padrísimo, estábamos echándole ganas. Bueno, otra muestra más de las capacidades vocales de Stephanie Gerard. Fíjense nada más, nosotros, que es un clásico de Pedro Junco, un bolero, pero vamos, de los más clásicos que existen. Y luego, otra maravilla de Leon y MacArthur. Got to get you into my life. Tengo que tenerte en mi vida. ¿Ah, sí? ¿Sale? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Stephanie. Como ya habla inglés. Gracias a todos. Solo ya no se entiende a todos. We never say goodbye. Never can say goodbye. Just so long. Muchas gracias. Hasta luego, Stephanie Gerard. Gracias. Esta va para mi mamá. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes. Doloroso, tal vez. Escúchame, aunque me duele el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos, nosotros. Nosotros, que del amor hicimos un solo maravilloso, romance tan divino, tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con él, te juro que te adoro. Y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. No me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con él. No me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con él. No es falta de cariño, no es falta de cariño, te quiero con él, te juro que te adoro. Y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. No me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con él. No me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con él. No me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con él. Gracias. Ahora sí, como empecé cantando en este programa, Beatles, venga. Venga, palmas arriba. No me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con él. No me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con él. No me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con él. TienesK ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!